Amigas, que amanezca y se apura media noche Y hasta donde el cuerpo aguante hay que darle cuando quiera Sin dudas y sin temores, a otro mundo ahí te queda Amigas, que amanezca, porque estoy como quería Al fin de hoy estoy de paso, y la aurora el día con día Y quiero estar en un brazo del amor de la alfabía Amigas, que amanezca, desciada de madrugada Porque el amor crezca y crezca, como hay el rey del agua Animals, que amanezca, para vivir a lo grande Y gozante esta pasión, que no buscaré en la sangre Amigas, que amanezca, desciada de madrugada 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 Y gozante esta pasión, que no buscaré en la sangre Amigas, que amanezca, desciada de madrugada